Hoy vengo a hablarte de esas personas magnéticas, a quien no le ha pasado estar en algún lugar que entre una persona y sentir como que deja un halo, una presencia especial, diferente. Por eso hoy voy a hablarte de unos rituales, tanto para trabajar tu exterior como tu interior y que están enfocados tanto a la psique como al cuerpo, para que puedas desprender ese brillo que a veces le has visto a otros y lograr ser esa persona magnética con quien se cruce contigo. Vamos a empezar con el primer punto del vídeo, pero antes vamos a aclarar por qué ser atractivo se relaciona con tener confianza. Y esto es porque tener confianza significa que una persona está cómoda en su propia piel, en sus propios zapatos, en su propio camino. Y esto es súper importante porque solamente estando cómodos con nosotros mismos, estando cómodos con quienes somos, podemos transmitirlo a los demás. Entonces cuando los demás vean que tú te tratas bien, que estás cómoda en tu propia piel, también te van a tratar bien. Recuerda que nosotros somos la primera persona que enseña a los demás cómo tratarnos. Y podríamos titular este primer punto como aprender a dejar correr lo que no nos pertenece, que es igual a aprender a no ser una esponja emocional. Esto nos va a llevar a controlar nuestro pronto si somos personas reactivas. Para que nos entendamos, ser una esponja emocional significa absorber las emociones de las personas que nos rodean y sobre todo también las opiniones, los estados de ánimo y demás. Está súper bien ser una persona empática, pero una cosa es ser empática y otra cosa es pasar el límite y olvidarte de ti y priorizar a los demás antes que a ti. Ahí es cuando el ser empático pasa a no ser una forma saludable de comportarse con los demás. Me refiero a simplemente dejar correr lo que no nos pertenece. Al fin y al cabo, las opiniones de los demás son simplemente opiniones y hay que tener muy en cuenta y nunca olvidar que siempre vienen proyectadas por otras personas bajo sus circunstancias y experiencias personales. Así que si no es tuyo y te hace sentir mal, ¡chuéltalo! Como he dicho al principio del vídeo, las personas que son magnéticas, altamente atractivas, lo son más, más que por su apariencia física, que también lo son más por la presencia, por lo que su presencia significa en el lugar por donde pasan. Este punto es mi favorito porque te voy a explicar que hay tres ámbitos en nuestra vida en los que podemos cultivar nuestros dones, nuestra esencia y pasar de convertir simples hábitos, simples actos cotidianos en mágicos, en especiales y en diferentes. Estos tres ámbitos de nuestra vida son en las situaciones de la vida que se nos presenta, en las relaciones que tenemos con los demás y en la relación que uno tiene consigo mismo. En todos estos ámbitos podemos encontrar los invitadores de alegría. ¿Qué son estos invitadores de alegría? Son lo que yo llamo como suplementos para nuestra alma, para nuestro corazón. Son pequeños actos que están en nuestro día a día, pequeñas acciones que a lo mejor hacemos a veces sin darnos cuenta, pero que son una especie de mimo para el alma. Por eso he dicho que son como suplementos para el alma y para el corazón. Se trata de prestar atención y convertir pequeños hábitos que tenemos como normal en nuestro día a día en pequeños rituales que nos nutren un poquito el espíritu y el alma. Por ejemplo, te encanta cocinar, en lugar de hacerlo de manera automática, prueba a hacerlo con intención y dándole ese toque, a lo mejor hablándole a los ingredientes o poniéndote de fondo tu música favorita. Por ejemplo, puede ser la hora de la ducha. En lugar de darte una ducha normal, si tienes un poquito más de tiempo, a mí por ejemplo me encanta convertir ese momento en mágico y darme un baño lleno de pétalos de flores, aceites, música, velas. Se trata de convertir pequeños momentos cotidianos en pequeños rituales y no hacerlo simplemente en ocasiones especiales porque lo consideras como una especie de capricho. Otros invitadores de alegría que normalmente podemos tener cerca son nuestras mascotas. Pasar tiempo con otras criaturas incrementa nuestra capacidad de empatía y nuestra paciencia. Además de acciones, también te sirve llevar contigo o tener presentes en tu entorno, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de desconexión elementos que te gusten. Yo, por ejemplo, me encanta tener cerca plantas, velas. Me encanta tener velas también, por ejemplo, me encanta tener cerca minerales, piedras. Bueno. Así que, como te he dicho, el secreto está en convertir una actividad que te haga sentir bien en una rutina, en un ritual, más bien que rutina, mágico. Y que sientas que al realizarlo es como que estás preparando una pócima, como tomándote algo mágico. Te eleva la vibra y el glow up prácticamente sin darte cuenta. Hablando de los invitadores de alegría, conecta con el siguiente punto del que te voy a hablar, que es un punto un poco peculiar, y es el baño lunar. Me encanta porque el baño lunar está íntimamente, desde el origen de los tiempos, relacionado con la mujer, con lo femenino y con el ciclo menstrual. Hombre súper antigua, de la antigua Ayurveda, de la medicina tradicional india, y siempre se relacionó con un bienestar tanto físico como mental. En la Ayurveda, los astrólogos decían que no había mejor forma que aprovechar la energía de una luna que mediante un baño que era desintoxicante. ¿Por qué? Porque la luna tiene efectos en las mareas, en los océanos, y como nosotros somos el 70% de agua, también incidía mucho en nuestra persona. Debido a que la luz de la luna es en realidad la luz del sol reflejada, también se dice que aporta vitamina D, al igual que el sol, y óxido nítrico, que ayuda a reducir la presión sanguínea y el flujo de la sangre. ¿Qué formas de realizar el baño lunar? Y mi favorita es el baño lunar directo, que consiste simplemente en exponerte bajo los rayos de la luna, ya sea en tu habitación, tumbada en la cama, desnuda, sin ropa, que refleje la luz en tu cuerpo, tumbarte en una cama, en un sofá, o sentarte en un jardín, donde quiera que sea, que puedas absorber los rayos de la luna directamente. Reconsejo que lo hagas con una meditación, con una canción que te guste mucho, que te relaje, y es un momento en el que también seguramente te sientas invadida por una gran creatividad, con lo que seguro que si tienes a mano una libreta y un boli, seguro que te ocurren ideas, cosas que quieras trabajar, cosas que quieras aprender, cosas que quieras anotar, así que te animo a que lo practiques y seguro que te va a encantar. Siguiente punto es no ser una hater. No ser una hater significa no ser una criticona. Si eres una mujer, no te compares con otras mujeres, no critiques. En cambio, inspírate y eso te va a dar la capacidad de elegir. Ahora te explico por qué. Odiar y criticar tanto a otras mujeres como a otras personas en general, no solamente te hace poco atractivo o poco atractivo, sino que además deja al descubierto nuestras carencias e inseguridades cada vez que estamos criticando a otros. Y además, una persona que juzga mucho a los demás es una persona que se juzga mucho. Por eso, para te observar cómo son tus relaciones con otras mujeres, porque eso dice mucho de tus carencias, de tus inseguridades y de tus fortalezas. Y ya verás, lo que te decía antes de que eso te permite elegir, es porque al practicar el hábito de dejar de criticar a otras mujeres, vas a empezar a darte cuenta realmente de dónde pones tu energía, tus palabras, cómo son tus comportamientos con otras mujeres. Y esto va a hacer que empieces, si lo adquieres como hábito, a despertar conciencia. Y puede que digas, ¿para qué quiero yo ser más consciente o despertar conciencia? Para una cosa, simplemente. Para elegir. ¿Por qué te permite elegir? Porque al percibir este comportamiento, poder tener el poder de cambiarlo, te conviertes en un observador. Un observador que se da cuenta que no es su mente. Entonces, tienes el poder de no involucrarte en el melodrama que se cree a veces nuestra mente, de no involucrarte en el drama ese y estar un paso por delante para poder elegir si involucrarte ahí o no. Pasamos al siguiente punto, que es ponerte sin miedo el traje de la diosa oscura. ¿Por qué lo he titulado así? Lo he titulado así porque hay algunas partes que tenemos nuestras internas que nos da miedo sacar a la luz a veces. Nos da vergüenza o nos genera un conflicto interno. Por ejemplo, soy una persona que me da mucho miedo exponerme a los demás, soy muy introvertida y tengo un conflicto con esa parte misma. O por ejemplo, soy una persona muy celosa, muy reactiva y tengo miedo en mi relación de en cualquier momento saltar por cualquier cosa y generar un conflicto con mi pareja. Por ejemplo, ponerte el traje de la diosa oscura no quiere decir que te vas a convertir en tu peor versión o que vas a coger esa parte y te vas a convertir en eso que temes ser. Esto es un ejercicio para trabajar con tus sombras. Nosotros estamos hechos de dualidad, somos luces y sombras y todos tenemos partes que amamos, partes que hacemos conscientes y luego partes que son nuestras sombras que normalmente son las que nuestro subconsciente rechaza. Te voy a compartir un pequeño ejercicio para que puedas hacer y es una forma de integrar a lo mejor tus sombras contigo y dejar de temerle a esa parte tuya que no te gusta tanto. Hay un ejercicio muy popular en pedagogía que es inventarte una historia donde hay un villano y un héroe. Vas a apuntar, por ejemplo, héroe, todas las cualidades que te gustan de ti y luego el papel del villano es tu otra parte de ti con todas las cualidades que no te gustan. Entonces, el héroe y el villano se van a contar por qué tienen esas cualidades, por qué les gusta y por qué no. Luego vas a hacer como una especie de historia donde ambas partes se reconcilien y empiezan a trabajar en armonía. Un pequeño ejercicio muy breve que te puede servir para integrar o simplemente sacar un poco a la luz esas partes que rechazas de ti que no tienes del todo conscientes y arrojarles un poco de luz. El último punto, que es una especie de conclusión donde culminan todos los anteriores puntos que expliqué, que es la personificación, la encarnación. Esto significa que está súper bien decir soy una diosa, soy una mujer empoderada, soy independiente, no tengo miedo a nada, soy súper valiente. Eso está genial, pero realmente lo que realmente importa son las acciones detrás de nuestras palabras. porque las palabras bonitas se quedan en palabras bonitas, que están muy bien, pero realmente te invito a encarnar ese papel que quieras. Si quieres realmente ser una diosa o una mujer poderosa, segura, atractiva, o lo que sea que quieras, todo está bien, pero realmente te invito a poseerlo, a vestirte como quieres ser, a hablar, a compartir lo que quieras, a dejar por donde pasas eso que quieres tú ser. A mí me encanta, por ejemplo, ir a los lugares y desprender amabilidad, dulzura, simpatía, y a la gente de mi alrededor o con la que suelo relacionarme y juntarme para ir a los lugares también. Y eso realmente significa encarnar el papel de lo que tú quieras ser. Hay que reflexionar sobre lo que tu presencia deja en el lugar por donde pasas, conviértete y posee ese arquetipo que te gusta, esa mujer, esa persona que quieres. Empieza por poseerlo y por entenderlo y por integrarlo en ti y así lo podrás compartir con todo tu entorno y con quien tú quieras. Y también recuerda que a veces la sociedad tiene una falsa concepción de lo que es tener amor propio que no es lo mismo que soberbia. Una persona con real amor propio, con amor propio verdadero, es una persona humilde, sexy y poderosa por su poder interior y no se convierte en una persona soberbia que eso es simplemente producto de un ego inflado. Así que te invito a que me dejes en los comentarios si realizas algunos de estos rituales que te he compartido hoy o si tienes algunos para compartirme a mí. Así que gracias por estar hoy aquí, lo aprecio un montón y nos vemos en el siguiente vídeo. Namaste.